Los que nos quedamos acá en el municipio de Ituango es para seguir luchando por la paz acá en el municipio, en las comunidades, seguir nuestros proyectos de vida, estar con la familia y sí, y le seguimos apostando a la paz. El gobierno sigue comprometido con nuestra reincorporación, los proyectos productivos tanto colectivos como individuales se han ido surtiendo, la renta básica pues se nos ha estado entregando a todos sin excepción. Las cosas positivas en mi proceso pues hasta el momento ha sido muy bien porque me ha dado la oportunidad de estudiar, salir adelante, estoy estudiando con el SENA, haciendo una técnica en sistemas agropecuarios ecológicos, ahorita estoy como monitora de paz en el municipio de Ituango. Mi sueño es pues estudiar una carrera, o sea, ser ingeniero en obras civiles y cada día superarme más con un buen trabajo y buenas oportunidades. Presto el servicio de auxiliar de enfermería aquí en el Centro de Salud. Gracias al proceso pues me ha capacitado, ahorita mi labor es prestar el servicio más que todo asistencial y preventivo de mano con las comunidades. Los excombatientes continúan comprometidos con el proceso de reincorporación, apostándole a construir su proyecto de vida en la legalidad, con proyectos productivos, con el tema educativo. Vamos a fortalecer también un proceso de reincorporación comunitaria aquí en el Centro Poblado de Santa Lucía. También hay mucho compromiso por parte de la administración municipal, siempre está aquí el acompañamiento también de la fuerza pública. El proceso de reincorporación ha sido algo importante porque ha llegado aquí, han llegado beneficios, han llegado proyectos, se han organizado viviendas, ha mejorado la vereda, ha habido presencia del Estado. Los que estamos en el momento en el municipio de Ituango podemos dar fe de que le estamos apostando a la paz. Cada día que amanece nosotros estamos trabajando, aportándole para que este proceso de paz salga adelante.